Sí, la verdad, muy emocionadas estamos, después de tanto trabajo, de 10 años casi de trabajo ininterrumpido, de que se nos fueron, tuvimos decepciones, tuvimos alegrías, otras veces decepciones, pero hoy, gracias a Dios, hemos concretado el gran sueño. Sí, por supuesto, digo, gente que se va, gente que llega, gente buena que se ha ido, que ha trabajado mucho por la cooperativa, ha llegado también mucha gente, y bueno, como siempre, un grupo grande, la relación a veces, pero gracias a Dios, nuestro grupo es bastante unido, digo, las diferencias que han habido siempre se han sabido sobrellevar. ¿Cuánto tiempo fue de construcción de obra? El total de construcción fue de 26 meses, arrancamos el 23 de abril de 2014, y ayer, este 10 de junio, firmamos el cierre de obra. ¿Cuántas viviendas son? 30 viviendas. ¿Y en qué modalidad? Modalidad duplex y de una planta, 3 viviendas de una planta, tenemos 16 viviendas de 3 dormitorios, 2 de 2 y 1 de 4 dormitorios. ¿Qué se siente en este momento, Lorena? Sobre todo para una mujer también, hay muchas mujeres, mucha jefa de hogar, cuando, bueno, se ve ya construido este sueño de la casa propia, que para muchos es viable de esta manera únicamente, con una cooperativa mediante. Sí, la verdad que en mi caso, la oportunidad que tenía, de otra manera no hubiera sido posible, entonces es una emoción tremenda, aparte de mi responsabilidad como presidenta, igual que mis compañeros del Consejo Directivo, es mucha, entonces como que sentimos hoy doble alegría de concretar este sueño, ¿no?